En el vídeo que tenemos hoy voy a pasar 100 horas usando comandos de administrador en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor, ya tenemos activados los comandos de administrador Vais a flipar con todo lo que podemos hacer, el vídeo de hoy es una completa locura Mira, aquí tenemos a dos panitas, vamos a saludar y vamos a demostrar lo que podemos hacer Bueno, bueno, espérate que se va, hola, hola, a ver, ¿de qué juego eres? Ah, ya, es que antes tenía la skin esa un tanto extraña Bueno, vamos a seguirles y vamos a demostrar qué podemos hacer ¿De qué juego eres? Ey, carrera, vale, tenemos aquí ya dos personas vestidas Bueno, bueno, vamos a hablar nuestro colega Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me sigas Bueno, bueno, tranquilo, solo te quiero decir una cosa Y es que tengo poderes, tengo superpoderes A ver cómo se queda tras ver los comandos de administrador A ver qué es lo que dice Yo soy Spiderman Bueno, vale, tengo que ser Spiderman Pero yo tengo comandos de administrador Así que no sé quién es más poderoso Creo que yo, y por bastante diferencia Se lo voy a decir Tengo comandos de administrador A ver qué nos dice A ver si se lo cree A ver si no se lo cree Veremos, a ver su reacción A ver, a ver, a ver qué dice Vamos, sorprendeme Creo que se lo está pensando Está flipando Mentiroso Vale, bueno, me acaba de llamar mentiroso No se puede Bueno, bueno, ¿cómo que no se puede? Si quieres lo podemos comprobar contigo mismo Yo sí tengo Lo mío es 100% real Tú no sé si serás Spiderman Pero bueno, si quieres lo demuestro Vale, vamos a demostrarlo ¿Estás preparado? Vale, a ver, ¿qué podemos poner? Skin cactus player Ahí está, vale Yo lo he avisado Yo lo he avisado Te he avisado Que tenía comandos administrador Ahora estás hecho un cactus Compañero ¿Qué haces? Pues a la de mostrarte Que sí que tengo los comandos ¿Ves? Te he avisado Quítame esto Vale, vale, tranquilo No te lo puedes quitar tú Vale, vale, tranquilo Te lo voy a quitar A ver, dice que no puede quitarlo él Bueno, no te preocupes Amigo, yo ahora te demuestro Que te lo puedo quitar Un skin cactus player Ahí está Ya no lo tienes No te preocupes Ahora sí que sí sabes Que yo tengo comandos de administrador Es cierto ¿Cómo se hace? Pues bueno, no te lo puedo decir Pero bueno, no te preocupes Ayuda Están pidiendo ayuda a los militares A ver qué es lo que nos pide ahora mismo Vísteme como ellos Vale, perfecto Vamos a ello Escribimos el comando A ver, skin militar player Ahí está Perfecto, perfecto Ahí lo tenemos ahora vestido Con movilidad Con estos palas Pero vamos a trolear A trolear un poquito más ¿Vale? Vamos a buscar Sirviente en inglés Skin might player Might de sirvienta Ay, la verdad que te queda Bastante fachero Creo que se va a enfadar conmigo Ay Dios Y se va A ver, de sirvienta Estás muy fachero Compañero Por favor, no te vayas Pero bueno, ¿dónde va? ¿Dónde va? Pero que no pasa nada por ser sirvienta Vas limpiando las casas Y ya está Vas muy elegante Espérate que se mete aquí en la cárcel A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Está aquí súper escondido Bueno, tranquilo Pues si estás aquí Te voy a vestir de criminal Skin criminal player Vamos a ello Por favor Lo escribimos Funciona Ahí está Ya lo tenemos como criminal Bueno, ahora te puedes quedar aquí en la cárcel Y pues nada Aquí puedes rolear un poquito como criminal ¿Vale? Nos vemos, eh No hice nada Bueno, pero has venido aquí Y te has encerrado tú Madre mía Vas muy fachero ¿Qué poderes tenemos aquí con estos comandos? Bueno, vale Tranquilo Era una broma Mira, le vamos a vestir ahora como policía No te preocupes Skin Police Player Vamos Ahí lo tenemos Super cambio Ahora ya eres policía Así que puede salir perfectamente ¿Qué crack? ¿Qué crack? Bueno, parece ser que nos está enfadando Puedo utilizar comandos con él Solo estamos probándolo con poca gente Para que veáis que poder tenemos Vale, foto Espérate, vale Foto te vas a hacer Pues te vamos a cambiar el pelo Antes de la foto 3, 2, 1 Skin Change Hire Vale, Dios, Dios ¿Qué pelo? ¿Qué pelo le acabo de salir? Bueno, espero que te guste A mí la verdad es que me encanta bastante Creo que vamos a cambiar Y a ese video Que en este la estamos liando un montón Vamos a cambiar Bueno, gente Estamos en un nuevo server Me he vestido de pelotocino Para ver las reacciones Y si alguien se pasa conmigo Hola linda Mira, tenemos aquí a un travieso Si alguien se pasa conmigo Pues le trolearemos Bueno, ese idioma yo no entiendo No sé qué está diciendo Pero bueno Tú, pelotocino, vete Pero si acabo de llegar, compañero Me acabo de conectar al servidor Y ya me estás diciendo que vaya Porque acabo de llegar Podemos ser amigos No tienes importancia aquí Bueno, por ser pelotocino En serio Me estás vacilando, ¿no? Cuidado que te van a caer Los comandos de administrador En tu cabeza, pipa Fuera del juego La espantaste Sí, encima yo espanto a la chica, ¿no? Bueno, vamos a seguirle Que este pala se está metiendo Conmigo Así que va a probar De la venganza De los comandos de administrador Y aquí está ahora Con otra chica bella Parece ser que este chaval No para Ahí va chica tras chica Me está diciendo Y ahora doncea mía Bueno, bueno Pues espero que estés preparado Porque vamos a empezar Con el troleo Le voy a cambiar el pelo Le voy a poner Un pelo diferente, ¿vale? Le ha dado un ramo de flores Vale Skin, change, hide Vamos a probarlo A ver si funciona Perfecto, perfecto Lo tenemos ahí Hemos puesto el comando En ese personaje Por eso le funciona Directamente a él Miradlo, miradlo Le hemos puesto el pelo largo El pelo de chica Parece que no se lo está tomando Muy bien Se está volviendo Un poco loco Pero tranquilo, eh Compañero Te queda bastante, bastante bien Ayuda Encima está pidiendo ayuda Yo no te voy a ayudar Y le dice sorry Yo no te voy a ayudar Porque te has pasado conmigo Así que, wey Lindo pelo, eh La verdad es que te queda Muy, muy bien Calla, tocino Espérate, cuidado Que me atropellan, por favor La verdad es que estás Muy, muy facero Si quieres puedo cambiarte Más cosas No te preocupes A ver, a ver ¿Me quieres aún? Me está preguntando A la chica Si le quiere aún Con ese pelo Bueno, bueno Espérate Que a ti Aún te faltan cosas Por hacer Vamos a seguir Cambiándote Un poco más Seguimos con el troleo Vamos a poner Change clothes gear Es decir Que le ponemos Ropa de chica Ahí está Eso te pasa Por meterte conmigo Por meterte con un tocino Vamos a reírnos un poco Esto es una buena venganza Porque él se ha metido conmigo Así que nosotros Nos metemos con él un poco Usando ese comando Amistad Así sabrás Respetar a todo el mundo Muy bueno, muy bueno Espérate, espérate Que te voy a poner mate Ahí está Ah, hola, sí Mira, lo le hemos puesto de sirvienta La otra está como llorando Vale, creo que hemos fastidiado Esta relación Hemos Hemos roto una pareja Con los comandos de administrador Para Está diciendo que pare Vale, vale Yo paro Pero si te disculpas Antes tienes que pedirme perdón Por todo lo que has hecho Te has metido con los pelotocinos Te has metido conmigo Sin yo hacerte nada ¿Qué dices? Que te vayas ¿En serio? ¿No me pides perdón? Sufrirás la ira, eh Me llamaste tocino Porque lo eres Ah, vale, vale Pues chicos Vale, siguiente plan Vamos a vestirle de tocino Ya se va con la chica Tremendo todazo Que estamos siendo En el día de hoy Vale, vamos a poner Pelotocino Así que le ponemos Change Bacon High Ahí está Que bien le queda Que bien le queda Antes te metías Con los pelotocinos Pero el problema Es que ahora eres Uno de ellos Y no es ningún problema Porque yo también lo soy Así que ya no sabrás Y ya no querrás Meterte con los pelotocinos No, soy un tocino Pues y a mucha honra Te queda muy bien el pelo Y espérate Porque ahora te voy a poner La skin blanca ¿Vale? Change skin white Ahí está Ahora sí que va siendo Uno de los nuestros Un tocino Bastante fachero ¿Te gusta? Ahora ya lo sabéis No te metas Con los tocinos Porque si no Vendrá el troll de Doki Y te hará Que aprendas Estar bien fachero Míralo, míralo Ahora es mi hermano No soy tu hermano Tocino Vale, vale, vale Bueno, tranquilo Pero sí que verás Que estás muy fachero Y ahora seguro Que has aprendido La lección Que te vaya muy bien, eh Este server Está maldito Le voy a decir Pues vete Bueno, sí, sí Yo me voy Porque voy a seguir Buscando gente como tú Para seguir troleando Tú te quedas así Tremendo, tremendo Vale, siguiente servidor Vamos a ver Qué dice la gente Soy hacker Vale, una persona Está diciendo que es hacker Vale, pues tenemos Un hacker Contra comandos de administrador A ver qué es Y a ver quién es El que está diciendo La verdad Te hackearé policía Hombre, pero no le hackees Que está haciendo su rol Hombre, no le molestes Le voy a decir Que yo tengo comandos De administrador Y a ti también, cabezón Vale, vale, tranquilo Me ha llamado cabezón En serio Le voy a decir que yo Tengo comandos A ver qué es lo que dice A ver, a ver, a ver Lo mío es verdad Sí, sí, lo tuyo es verdad Lo mío sí que es verdad Si quieres lo demuestro contigo Falso Me está llamando falso Chicos, me está provocando Sabes que eso que pasa, eh Que a lo mejor te hago La cabeza enorme Sí, sí, vale, vale, vale Yo te hackeo primero Bueno, pues tú ve hackeando Tranquilamente Que yo también Chicos, vamos a demostrar Que tenemos los comandos Preparado Dice que necesita 5 minutos Bueno, bueno, yo tranquilo Dime, bebé Encima está ahí Haciendo un poco travieso Bueno, pues vamos a demostrarlo A ver, ¿qué le podemos hacer? Vale, ya sé Le vamos a hacer más pequeño Le estoy preguntando Si quiere traer hijos Bueno, pues skin Small player Ahí lo tenemos Se ha hecho mucho más pequeño Míralo Ahora estás chiquito Estás muy fachero ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás como volviendo loco? ¿Qué? ¿Has? No sé qué está diciendo Ah, vale, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, no, no Ya no ha sido He sido yo Demostrando que tengo los comandos Damisador ¿Veis? Lo mío era verdad Yo no te mentía Ahora estás chiquito Y muy bien Es un bug Como que un bug Como que un bug de Brookhaven Brookhaven No, no, no Compañero No intentes rechazar mi comando He sido yo Si quieres te lo sigo demostrando Skin tier ex player Vale, le hemos convertido en un T-Rex Vale, ahora estás ahí Facherito pequeño Y vestido T-Rex ¿Ves? Como yo tenía razón Te avisé Tengo los comandos No vaciles Brookhaven Dice Bueno, bueno, no Creo que no me quiere creer Pero bueno A ver si ahora él actúa A ver Ahora me toca a mí Te hackeo Bueno, vale, tranquilo Tú hackeame Voy a estar esperando Tranquilamente Sentado Con una botella de agua A ver Eres de Ecuador ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que de Ecuador? No, no, no Soy de Ecuador Soy de España Vale, creo que tu programa de hackeo Va bastante mal Así que reinícialo Y vuelve a ineditar Espera Vale, creo que ha dado un poco de fallos A ver, siguen intentando Tranquilo Al final aceptarás De Venezuela Siete años ¿Cómo que de Venezuela? Siete años No, no, no No está aceptando nada A ver Soy de España No tengo siete años Obviamente Y tu padre está enfadado Sí, hombre Y sabes que mi padre está enfadado Pues obviamente mi padre no está enfadado Dios, este ¿Qué se está inventando? Menuda película Se está inventando el compañero A ver ¿Y qué más? ¿Y tengo algún hermano? Tu madre te odia Y tienes hermanos Madre mía Qué tremendo mentiroso Bueno, pues Le vamos a preguntar Si te gustaría Irte a otro juego Y tienes cuatro pesos en la cartera Sí, hombre Vale, chicos Les vamos a kikear De este servidor Por tu brazo Porque ese hacker Ahora me toca a mí Actuar ¿Te gusta Brookhaven, no? Pues bueno Ya ahora te cambia de server Kick player Ahí está Y ahí se ha ido Tremenda F Eso te pasa Por hacerte pasar por hacker Y asustar a gente Dios Chicos Tenéis que apoyar este vídeo un montón Para más locuras como estas Porque está siendo muy gracioso Y la verdad es que Está siendo increíble Me está encantando Bueno Vamos a cambiar de server Gente Me he vestido de chico Pobre Y vamos a ver Las reacciones de la gente Si me dan dinero O si me tratan bien Pues no les tolearé Pero si pasan de mí O me insultan Pues empezaremos Con los comandos Bueno, solo si me insultan A ver Esta chica no me ha dinero Pero tampoco Uy, un perro Casi te atropella con la bici Vale, pero tampoco Me está diciendo nada Así que bueno No pasa nada Contigo No haré los comandos A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Un policía pequeño A ver ¿Alguien me ha dinero? ¿Os vais a pasar todos de mí? Hola, hola Está Loki Por aquí La verdad es que no me hacen caso Y por aquí ¿Quién tenemos? A pedir a la iglesia Mira, ya tenemos aquí La típica chica Que te insulta Por ser pobre Bueno, no aquí Vale, vale Dice que a pedir a iglesia No embruja Bueno, money please Por favor, invasor Bueno, bueno Para ver que a esta chica No le gusta Pobres, pobres no A ver, chica Pobres sí Estoy roleando Tranquila Que es solo un rol Lo que no va a ser rol Va a ser el tremendo comandazo Que te vas a llevar Da mi dinero A ver, vale Creo que no me queda Recoge mi billetera Y encima vacila Vale, chicos ¿Qué podemos hacerle a esta chica? Creo que podemos Vestirla de pobre Puede ser muy, muy gracioso Esperad Vale, aquí Nadie te da feo Vale, tranquila Ya me darán Aquí la gente Puede ser buena persona Porque me está persiguiendo El policía pequeño El policía pequeño Sabe que tengo comandos Y me está persiguiendo Tranquilo, tranquilo Policía Que contigo no va a ir la cosa Vamos a hacerlo Con la chica de antes Vamos a buscarla Estamos preparados Allí está Vale Chicos, listos Skin Pur player Ahí la hemos cambiado La hemos cambiado Mirad, mirad, mirad No se la he esperado No se la he esperado Ahí la tenemos Que está flipando Está flipando Ahora mismo Como le hemos cambiado La ropa A vestida de pobre Yo no soy pobre amiga Sí, sí Ahora eres pobre Y estás muy facerita Te queda bastante bien La verdad es que El traje de pobre Como a mí Ahora me puedes ayudar a mí A conseguir dinero Podemos pedirlos dos Madre mía Está bastante enfadada Y se está yendo Pero bueno No te preocupes Tranquila Pues ahí se va Vale, vamos a Disfrazar también a la amiga Ahí está Skin full player Ya sois dos Ahora podéis ser amigas Somos aquí un clan de pobres Pobre vete Vale, vale Pero si ahora tú también eres pobre Tranquila Y mira Esta chica me está Dando dinero Bueno, me va a dar Vale, muchas gracias Mientras Skin cactus player Vale, convertimos en cactus A la otra chica Porque me sigue vacilando Y si me vacilas Pues te pasan cosas raras Con los comandos ¿Qué pasó güey? Mira, se va Amigas Se va por ahí Siendo un cactus Bueno, pues Vas muy fachera Siendo un cactus A ver, a ver Me hicieron cactus Sí Y ahora voy a utilizar Los comandos de los gestos Skin Hood player Ahí lo tenemos Y mira Se ha tumbado Hemos hecho lo del gesto De tumbarse Hemos obligado Que esta chica Se tumbe Y ahora a ver Que puedo hacer Vale, vamos a hacer Que baile, vale Skin dance 3 player A ver si se puede bailar Dios Los comandos de Brookhaven Están siendo tremendos Me están encantando Me lo estoy pasando Súper bien A ver, baila, baila Tremendo baile Fachero Ahora cambia Skin dance 1 ¿Ves? Como lo cambio directamente Es increíble Dios chicos Si queréis más vídeos De comandos Reventad el botón de like Suscribiros si no lo estáis Y si lo estás Muchas gracias Porque Dios Que locura Creo que el policía Quiere ir a por mi Pero bueno No pasa nada A ver, a ver Que dice Me voy de este juego Ay hackers No, tan solo estoy yo Con los comandos De administrador Madre mía La hemos liado mucho En este vídeo Vale gente Ya estamos en un nuevo servidor Y aquí estamos listos Con los comandos De administrador He venido aquí Al supermercado Porque he visto a una persona Y lo siento Pero va a ser Mi primera víctima Así que vamos aquí Para dejarnos ver Vale, que nos vea Y a ver que nos dice Espero que estéis listos Creo que el vídeo de hoy Va a ser muy gracioso Así que vieron Ahí lo tenemos Eh, eh, quita ¿Cómo, cómo? Ja, ja Vale, me está diciendo Que me quite ¿Por qué? A ver, a ver Si tú me dices algo Pues yo Noobs no Ja, ja, ja Este no sabe Con quién está hablando Tengo comandos En Brookhaven Así que no soy noob Si que eres jeje Y se está riendo de mí chicos Que queréis que esta persona Sea nuestra primera víctima Con los comandos De administrador Me dice que soy noob Aquí Una persona vestida de rico Y le voy a preguntar ¿Y tú qué eres? A ver con qué Nos responde Yo rico No se nota A ver un poco Si en la ropa Pues el bigote ese Esa gafa que tienes Y también el sombero Vete del supermercado Eh, chicos Ja, ja, ja Nos vamos ¿Quieres que Quieres que no vayamos? Y si no quiero ¿Qué pasa? A ver qué es lo que me dice Pues te compro tu cuenta Así de fácil, ¿no? Ja, ja, ja Vale, vale, vale Pues bueno Nos iremos del supermercado ¿Vale? Pero nos iremos Para preparar Los comandos Y tú vas a ver La primera víctima Vale, me da 3 segundos Para salir Ja, ja, ja No me lo puedo creer 3 Vale, vale Aquí aguantamos Vale, nos salimos 2 Vale, tranquilo Ya salimos del supermercado Vale, gente Nos vamos a convertir En invisibles Y aquí va a empezar El modo Loki Troll Con los comandos Así que 3, 2, 1 Ya estoy listo Me he puesto invisible Así que él No me estará viendo A partir de ahora Mira, se va por ahí Ja, ja, ja Vale, vale, vale Lo que nos espera Es que va a ser troleado Así que empezamos 3, 2, 1 Lo vamos a encerrar Ja, 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 ja Miradlo, chicos Miradlo por aquí Y perdón Porque no tengo Mucha voz en el día de hoy Mira, 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 mira Como Ja, ja, ja Está encerrado Lo hemos encerrado En una especie De caja De cristal Y no puede salir ¿Qué pasa? Ahora, ¿Quién es el noob? Encima No me está viendo Está como Pues encerrado Abraham dice Ja, 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 ja Esto te pasa Por insultar a la gente Vale, te vamos a cerrar Y vamos a seguir Con el juego Esto solo acaba De empezar Así Pues respetarás A la gente Que te encuentres En Brookhaven Vale, vale Se va a meter por ahí Vale, y si le hacemos La cabeza un poco Más grande Chicos 3, 2, 1 Le hacemos La cabeza grande Ahí está Ja, 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 ja Dios Le queda muy bien Esa tremenda cabeza A nuestro compañero Tiene que estar flipando En su casa Pues aquí Como le ha crecido Tremendo cabezón Y él sigue Tan tranquilo Ja, ja, ja Chicos ¿Queréis que se la haga Más grande O más normal? Vale, creo que un poco Más grande Sí, supongo que sí Porque queréis Ver todo el mundo Pues como le toreo Así que 3, 2, 1 Cabeza Un poquito más grande Por aquí Ja, 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 ja Dios Mira, mira Ja, ja, ja Es que no No tengo ni voz Mira, mira, mira Qué tremenda cabeza Mirad el tremendo gorro Que tiene el bigote Ay, Dios Con eso no se puede Ni casi andar A ver Aquí le puedo subir Encima y todo Ja, 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 ja Bueno, bueno Tiene que estar flipando Este tipo en su casa Pero bueno Voy a poner ya Su, eh Su cabeza En su ya Pues tamaño original Ahí está Número 1 Mira, míralo Espérate que creo Que está flipando El tipo Está diciendo Que le están hackeando No puede ser Ja, ja, ja Hay hackers Cuidado Sí, sí Hay hackers Y tú te has encontrado Con uno de ellos Y eso te pasa Pues Por vacilarme Aquí chicos Tengo preparados Todos los comandos En Brookhaven Y esta está siendo Mi primera víctima ¿Queréis que sigamos? Sí, sí, sí Esto solo acaba de empezar Con esta persona Y vamos a hacer Algo que no creo Que le guste mucho Le vamos a convertir En Bacon 3, 2, 1 Te convertimos En Bacon En producino Ahí está Ja, 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 ja Hemos convertido Al rico En Bacon En producino Miradlo Ahora sí que estás Mucho más fachero Te has convertido En aquello que odiabas En lo que no te gustaba Eso te pasa Por llamar Noob a la gente Los tocinos Son también Unos pros Así que ahí te vas a quedar Me hackearon Dice Ja, ja, ja Y se ha ido del server No me lo puedo creer Buah Tremenda troleada Le he metido Así espero que haya aprendido Vamos a seguir Chicos Nuevo servidor Acabo de ver Que hay gente En En la escuela de Brookhaven Así que vamos a buscar Creo que había un profesor Vale, por aquí no está Clase de matemáticas no Clase de inglés tampoco Ok Me faltan dos clases La de gimnasia puede que esté por aquí Vale, no Entonces tiene que estar Ahí lo tenemos En la clase de ciencias Tenemos a un profesor Ahí con el pelo azul Vamos a saludarle Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegas tarde Cebolla Vale, a ver, a ver, a ver A ver, profesor Vale, lo siento por llegar tarde Pero no me puedes llamar Cebolla Así que tratame un poco mejor Porque si no te voy a tolear Con los comandos de administrador Que tengo ¿Qué te sientes? Sí, sí Ya estoy sentado Tranquilo Madre mía Es que aquí la gente tiene como muy, muy poca No sé Quieren ir a por mí siempre A ver Ya estoy sentado Eres el profesor Listo para el examen Aquí encima Y examen encima Yo vengo aquí, ¿no? Bueno, bueno Pues claro Ok, pues bueno Estaremos listos para el examen Cualquier cosa que pregunte Lo intentaremos responder Y si vemos que me troleas Pues te trolearemos nosotros Con los comandos de administrador Así que empieza ya Fórmula del agua Pues la fórmula del agua es H2O Creo que esto es una pregunta Bastante fácil de ciencias ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No me trolees ¿Cómo que no? Dice que no Vale, tú dices que no Esa es la del dioccio No mientas He aceptado Si no, puedes buscar en Google Y si me estás troleando Pues yo te voy a molestar Así que 3, 2, 1 Cabeza Tremenda cabeza Le hemos puesto aquí Al profesor Estás tremendamente Facherito Míralo Le he dicho que ahora es Como un poco más listo Se nota, compañero Bueno, vamos a aceptar Pues ahora eres más listo Así Ahora te vamos a poder agillar un poco ¿Qué te sientes? Sí, sí Pues tú Ahora solucioname Las respuestas Y no me digas Que lo tengo mal Porque si no Seguir usando los comandos De administrador Contra ti A ver, dime elementos Vale, te voy a hacer Que deje de girar Dime 5 elementos Ah, vale, voy Pues no sé Sodio Cobre Potasio Azufre Y aluminio Son 5 elementos De la tabla periódica Así que eso Tienes que decirme Que está bien Eso no puedo fallar Porque me lo sé A ver que lo dice Ah, esa mejor Vale, vale Entonces te voy a poner ya La cabeza Como la que tenías antes Bueno, bueno Pues perfecto chicos Aquí seguimos Con nuestro profesor De ciencias Descanso Para comer Bueno, entonces Aprobé No, como que no Como que no Si has acertado Las dos Vale, pues bueno Pues seguiremos Con el troleo Si no me apruebas Pues entonces 3, 2, 1 Te vamos a encelar Vale, chicos Yo lo siento Pero necesito aprobar Y esto es lo que hago Porque me quiero que apruebes Quiero que me apruebes Así que si no me apruebas Pues no te voy a dejar Salir de ahí ¿He aprobado o no? Dice que no Madre mía No tengo voz que risa Bueno, pues aquí te quedas Lo siento Dice que le saque No, no, no Yo no te voy a sacar Esto es lo que hago Si no me apruebas En Bruja Y ven que te quedas ahí Encerrado Míralo Que cosita más mona El profesor Encerrado en esa caja de cristal Bueno, seguimos A ver, dice Me saca otro denuncio Vale, vale Creo que te vamos a poner Un poco de fuego Ahí ya está Profesor a la brasa Asado de profesor De ciencias Lo tenemos por aquí Y ahora sí que sí Adiós Que como te apruebo Dice que me aprueba Vale, pues chicos Le vamos a sacar Vale 3, 2, 1 Quitamos el fuego Y te abrimos Ya estás Dice que Que como que era broma Me atoleo a mí A ver, ¿cuánto tengo de nota? En serio me vas a atonear Vale, pues vamos a hacer Que seas muy alto 3, 2, 1 Le hemos puesto Altura número 5 A ver, ahora tenemos Que encontrarlo Donde estará Ay Dios Ay Dios Ay Dios Que puesto más raro Chicos Nuestro profesor De ciencias Se ha convertido En un Slender enorme No es un Siren Head Vale Da bastante miedo Bueno, pues así Te vas a quedar Eso te pasa Por no aprobarme Teniendo el examen Muy bien Así que ahí te quedas No vas a poder salir de ahí Porque es demasiado grande Vale, chicos Mejor nos vamos Y vamos a buscar A otra persona Vale, gente Nuevo server Y mirad Aquí me acabo de encontrar A una persona De la secta Bumbun Ahora mismo Hacía tiempo Que no lo veía No las veía Aquí por Brunheim Y mirad Ahí está Como hackeando Las cuentas De la policía Ahí está Vale, vamos A saludarla Hola, que tal Como estás Espérate No huyas de mí Mirad la bala Sí, sí Aquí tenemos A una persona De la secta Bumbun Eh, tú Sí, sí Yo, ¿qué pasa? Madre mía, chicos Lo que no se cree Es que tengo Comando de administrador Lo que ella no lo sabe ¿Quiere ser de mí? Mire, mi secta dice Eh, vale Le voy a decir Que no Vale, vale Queremos enfadarla Así que no No quiero ser De tu secta Y mi amiga Por menos No quiero ser amigo De una persona De la secta Bumbun Una secta Que va estafando a la gente Así que nada Lo siento mucho No quiero ser de tu secta Ni quiero ser tu amigo Espérate Dice que tú no sabes Quién soy Creo que sí que lo sé Entonces Te hackeo Bueno, bueno Tú tranquila Tú hackeame Si quieres Te hackeo a ti Porque tengo los comandos Y tú no lo sabes Te haré, te haré A ver, a ver Qué quiere decir Te haré a desaparecer Venga, inténtalo Vale, chicos Vamos a probar los comandos Con esta persona 3, 2, 1 Disapía Dice Me va a hacer desaparecer No, no Yo te cierro Ahí estás Encerrada Que te creías Que era tú La única hacker aquí En Brookhaven Mírala Qué tranquila está Tú mono Sácame Me llama mono Ay, Dios No tengo voz Perdonar hoy, chicos Vale, mira Pide perdón Y no vayas Hackeando a la gente Porque si no Te pasan estas cosas Eso no se puede hacer Vale, vale La vamos a abrir Vale Espérate Que se va por ahí Y dice que eres bueno Te haré de mi secta Eh, chicos ¿Aceptamos? Está llamándote épico Y que la sigamos trolleando por aquí Ven conmigo Vale, vamos a seguirla No sabe que soy súper poderoso Y que tengo los comandos aquí Disponibles en Brookhaven Espérate Le voy a hacer la cabeza un poco más grande 3, 2, 1 Solo un poquito más Vale, vale, vale Ahí está Creo que se nota bastante Que se lo hemos hecho Solo un pelín más grande Mírala Creo que no se ha dado ni cuenta Madre mía Estás muy fachera Persona secta Bumbum Con tremenda cabeza ¿Qué hiciste? Me he preguntado Voy a decir que No, no, no hice nada Bueno, vamos a seguirla A ver qué podemos descubrir Aquí metidos En la secta Bumbum Aquí en este servidor Bueno Nos sentamos aquí con ella A ver Qué es lo que podemos descubrir Y hacer con la secta Bumbum Esta noche hackearemos Ok Vale, vale Pues bueno Si tú quieres Sí Todos los que Espérate que se te hace el draw Ah, vale Todos los servidores Quieren hackear Todo el Brookhaven Vale, pues bueno Yo intentaré ayudarte Obviamente no Vamos a seguir trolleándola Así que ¿Qué podemos hacerle? 3, 2, 1 A ti ¿Quién te enseñó? Tranquila, tranquila Ahora verás Vamos, chicos Voy a hacer la cabeza Más grande Y también el cuerpo más pequeño Ahí está Zid Mirad Te podría Espérate, espera, espera Que quiero ver su cuerpo A ver qué quiere decirnos Te podría Eh, poner profesor en la secta Eh, sí, sí Dan miedo Ja, ja, ja Bueno Estás muy fachera Soy poderoso Mirad qué cuerpo tiene Ja, ja, ja Dice que no soy poderoso Seguro Vale, le vamos a poner ya El cuerpo normal Dice que no, eh Tú no sabes con quién estás hablando Tengo los comandos Tengo los poderes Así que Toma Tremenda cabeza Ja, ja, ja Mirad que viene por mí Ja, ja, ja Tremenda cabeza No, pues para que es un poco más grande Chicos 3, 2, 1 Ahí está No me lo puedo creer Y viene por los otros Ay Dios Vale, me está persiguiendo una cabeza enorme Por Bruja Y ven Una persona Secta Bumbun Con tremenda cabeza Espérate, te la pongo ya normal Bueno, ya sabes quién es el mejor Me lo puedes confirmar Te contrataré Vale, le voy a decir que soy el mejor de la secta El más poderoso A ver qué dice No, el mejor no Eh, bueno Le vamos a preguntar cuánto pagas por ser de la secta Y bueno, seguiremos troleándola Y ya nos iremos Porque no queremos ser de la secta Bumbun Dice que la mejor soy yo Bueno, pues 3, 2, 1 Creo que te vamos a transformar Ja, 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 ja Chicos Lo hemos transformado en The Rake Mirad Qué facher está Ja, 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 ja No me lo puedo creer Espérate que viene a por otro Con una pistola Vale, tranquila Vamos a cerrarla Vale, allí Ya estarás mucho mejor 3, 2, 1 Encerrada por aquí Ja, ja, ja Y ahora No te puedes escapar Pues bueno Espero que Ya no seas más de la secta Dejarás de hackear Dejarás de molestar A la gente Espero que hayas Aprendido la lección Bueno, gente Ya estamos aquí En un nuevo servidor Y la que vamos a liar hoy Es increíble Vamos a separar parejas Con los comandos De administrador En Bruja Iber Así que vamos A por la primera La tenemos aquí La he visto que está aquí Hace un rato hablando Mañana los compro Se te olvidó Los cacabetes Ah, vale Que están discutiendo ya Ja, ja, ja A lo mejor No hay necesidad De usar estos comandos Pero bueno A ver, a ver De qué está hablando Mañana los compro No lo sé No tengo dinero Bueno, tremendo error Que se están marcando Y nosotros aquí tenemos Los comandos Y vamos a separar A esta pareja Creo que puede ser Muy gracioso Así que lo primero Que tenemos que hacer Es convertirnos en invisibles Así que 3, 2, 1 Ahí está Invisible Yo soy Loki Ahora ya no me pueden ver Y podemos trolearles Para que Obviamente si me ven Pues no tendría gracia Y me pillarían enseguida Así que ahora Tenemos la oportunidad De trolearles Y así hacer Que se pare Puede ser un vídeo Muy gracioso Y si veo Que tiene mucho apoyo Pues haremos Muchas más partes Yo invito mañana a dos Vale, vale Están ahí discutiendo aún Así que vamos A infiltrarnos Y a ver ¿Qué puedo hacer primero? Vale, creo que le voy a hacer La cabeza muy grande al pana Vale, empezó muy bien Mirad Qué tremenda cabeza que tiene ¿Qué te pasó? Bueno, bueno, bueno Yo creo que ahora mismo Tienen que estar flipando ¿Das miedo? Le dice Ay, madre Vale, vale, chicos Le echo la cabeza Un poquito más grande De lo normal ¿Vale? Así Bueno, que se raye un poco la chica Tengo miedo Quítate ese cabezón Vale, dice que se lo quite Pues mirad Yo se lo hago Un poquito más grande 3, 2, 1 Un poco más Se lo vamos a hacer Ahí está Le quince la cabeza Por momentos Vale, vale, vale Quítate ese cabezón No me separo Ay, Dios Que se va a separar ya No me lo puedo creer Dice que se comporte No, vale, vale No quiero que se líe la cosa Así que se la vamos a poner Normal la cabeza ¿Vale? Ahí la tienes Ya la tienes normal de nuevo Tranquilos Quiero que vuestra relación Dure unos cuantos minutos más Dice que hay un hacker No, no, no hay un hacker Soy yo que le estoy trolleando Y no me ves porque estoy invisible Vale, ¿Qué le podemos hacer? Ah, vale Pero estás bien Ya estoy Vale, vale De momento aún están discutiendo de todo Así que vamos a seguir Vale, si van por allí Voy a hacer a la chica Un poco más alta de lo normal ¿Vale? 3, 2, 1 A ver qué tal queda Ahí está Jajajajaja Mirad, chicos Ahí la tenemos Le he puesto una altura Más o menos de mayor que 3 Miradla Chicos Parece Slender Parece Siren Head ¿Qué me hiciste? Jajajajaja ¿Qué te pasó? Bueno, bueno, bueno Yo nada Vale, chicos Y si ponemos ahora al novio También Fuiste tú Me ocultas algo Ay, Dios Que se cree que es el otro chico Vale, vale Vamos a hacer al chico Igual de alto que ella 3, 2, 1 Lo vamos a preparar Ahí lo tenemos Jajajajaja Y ahora Y ahora Son los dos Súper altos Vale Puedes ir Puedes ir Puedes ir Así con esa altura Pero yo creo que estaréis Pues asustando a la gente Si os vea así ¿Eh? Jajajaja Lo ves Te está riendo de mí Bueno, bueno Yo creo que a esta pareja Les queda muy poco juntos Sinceramente A ver, a ver Vamos a seguirles No me ve Lo ves Te está riendo de mí Que me dejes Ay, Dios Ay, Dios Que se para Separamos a la primera pareja Lo confirmamos Espérate Voy a volver A poner al chico normal Vale Lo vamos a bajar un poquito Vale A ver Ahora lo preparamos Que se baje un poco él Y a ella le va a hacer Un poco más cabezona No me dejes Ay, que el chico no quiere Jajaja Vale, voy a hacer a ella Un poco más cabezona Ahí lo tenemos Súper alta Súper flaca Y con una tremenda cabeza Jajajaja Para Jajajaja Vale, pues chicos Yo creo que oficialmente Se han separado Dice el chico Que no soy yo Adiós Pues chicos Oficialmente Hemos separado A esta pareja Espere, que está diciendo Pareces, pareces Que pareces jirafa Jajajaja No me lo puedo creer Bueno, pues chicos Hemos separado A la primera pareja Creo que ha estado Valente gracioso Vamos a ser ya visibles Y vamos a buscar A la siguiente pareja Ay, Dios mío Bueno, gente Aquí estamos de nuevo He encontrado una pareja Que está aquí En la playa de Brookhaven Vale, vamos a espiarla un poco Para que veáis Que están ahí Muy tranquilos Los dos Sin discutir Así que es el momento Vamos a cambiarnos Es decir, bueno Cambiarnos Lo vamos a hacer Invisibles Para que no nos vean Y poder trolear Más fácilmente Ahí está Ya somos invisibles Y vamos Y vamos a la zona Donde va a empezar El troleo Míralos Los tenemos por ahí Tan tranquilos Es lo mejor Me encanta la playa Vale, vale, vale Creo que la podemos liar Mucho por aquí Vamos a hacer Nos podemos casar en la playa Ay, ay, vale Vamos a usar A la persona Al chico Y vamos a hacer Que hablamos por ella Vale, voy a decir Yo contigo no Eso lo acabo de escribir yo Jajaja Es decir, estamos controlando Ahora mismo su chat Vale, como que no Con esto la podemos liar un montón Porque se cree que lo ha escrito Él de verdad Pero no Lo he escrito yo Pues aquí con un comando Jajaja Con esto se puede separar la pareja Muy, muy rápido Si ayer me decías que sí No quise decir eso Jajaja ¿Ves? Como he estado diciendo Que no quise decir eso A ver, eso es porque Le he controlado el chat Esto es una herramienta Increíble para trolear Perdón Me voy a decir ahora Que me gusta otra Jajaja Lo de me gusta otra Lo he puesto yo, chicos Vale, a ver Que dice la chica Vale, la chica Yo creo que está flipando Y me lo dices aquí Jajaja Esta vez hay un día increíble Ahí con agua Con playa Buen día Y yo estoy aquí Separando Un poco para estarte la pareja Me gusta otra pizza Le voy a decir, ¿vale? Para intentar calmar un poco las cosas Vale, ahí está ¿Quién es? Yo le voy a decir La de barbacoa Jajaja Madre mía La que estamos formando aquí No es ni medio normal Si soy de tu chat Sí, sí Pero es que soy yo Que estoy troleando Jajaja Vale, vale, vale Por ahí se va la chica Vamos a seguir Esto se pone interesante Y ahora la chica Le pregunta aquí ¿Con quién estás? No soy yo Ya, ya soy yo Literalmente os estoy troleando De una forma Un poco bastante brutal Pero bueno Ahí de momento Se están solucionando las cosas A pesar del troleo Sola Vale, pequeño troleito por aquí Tranquilos Que os voy a poner Ya que andéis normales Vale, vale Perfecto Por ahí los tenemos Ya de momento La relación está existiendo Y sigue bastante bien La vemos muy, muy bien Vamos a ver ¿Qué dicen? A ver Espérate Voy a ponerla ahí Un poco que gire Me mareo Dice El chico tiene que estar flipando Diciendo A ver Esto es un nuevo Un nuevo gesto Un nuevo movimiento Aquí en Brookhaven Porque la chica está ahí girando Como una peonza Estar bien Vale, vamos a dejar que gire Vale, vamos a dejar Que pues pueda Respiar un poco ¿Qué pasa aquí? Está rara, eh O sea que estamos liando Con estos dos Bueno Si no fui yo Vale, voy a decir Que el chico diga Cabeza espargo A ver ¿Qué dice la chica? A ver ¿Qué va a decir? Cabeza espargo tú No puede ser No estoy flipando Con este vídeo A ver ¿Qué me dices? Vale, porque me insultas Vamos a decir Que ahora La chica Le diga Al chico Pues cabeza De tortilla Mismo Cabeza de tortilla Es un insulto Bastante gracioso Se están insultando Unos a otros Y lo estoy controlando Todo el roto yo Vale, pues le voy a decir Que el chico diga Cabeza pimiento Creo que esta pareja Va a durar Muy, muy poco Vale, paro, paro Vale, yo no voy a trolear más A ver qué dicen Vamos a casarnos Vale, perfecto Es el momento Creo que el momento De pues Este momento Que se van a casar Va a ser muy bueno Si sigue así te dejo Ay, Dios Que se van a separar Antes de casarse Vale, he puesto al chico Un poco Bastante cabezón Para que no pueda Entrar a la iglesia Mirarlo Pobrecillo Es que me hace Mucha gracia esto Vale, la chica Está riendo un montón Vale, que te pasa Vale, vale Vamos a poner al chico Ya normal No queremos discusiones Así que ponte Le ponemos Deja de burlarte Y por fin chicos Los dos Entran a la iglesia Vale, la que voy a liar aquí No es ni muy normal Atentos Vale, cásate conmigo A ver Que dice cada uno Si sí o si no Aquí no voy a controlar nada Solo voy a cambiar El aspecto De la chica Así que espero Que estéis listos ¿Quieres o no? Vale, él dice que sí Y ella supongo que irá que sí Así que vamos a transformar En 3 2 1 En el rec No puede ser Chicos Hemos convertido A la chica En el rec Bésame ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, y el chico Creo que se está asustando Y se va No, no, no No me lo puedo creer Chicos Esto es increíble Esto es lo mejor Que he hecho En Brunheim Hemos transformado A la chica El día de su boda En el rec Para separar Esta pareja No me dejes Ay Dios Y el otro Creo que la está insultando La llama fea Esto es increíble Bueno, pues lo siento A esta chica La hemos transformado En el rec Y hemos arruinado Su relación Y hemos hecho Que esa pareja Se separe Esto ha sido increíble Chicos Vamos a volver A la realidad Nos ponemos visibles Y estamos listos Para buscar A otra pareja Dios, ha sido increíble Vale gente Tenemos aquí A otra nueva pareja La tenemos En la puerta Del hospital A ver que podemos hacer Con ellos A ver que tremenda Troleada les podemos hacer Vale, me duele mucho la pierna Bueno, están ahí Troleando un poco Vale, pero te caíste Vamos, ok Pues es En el momento Creo que a estas personas Pues toca Eh, sí Que toca chicos Pues separarles Perfecto Este vídeo está quedando genial Vale, vamos A convertirnos En invisibles 3, 2, 1 Aquí estamos Bien facheros Bien invisibles Para que no me puedan ver Y así poder Rodear y trolear Un poco tranquilo Con los comandos De amistad Mira, los tenemos aquí A los dos Vale, vale, vale Estoy mal No sé Vale, vamos a decir Que el chico Diga que se va A morir Vale Esto puede ser Muy gracioso Es hacer que separen Muy, muy pronto A ver como se lo toma La chica Dice que tu hermana Me empujó Madre mía Tremendas historias Se monta aquí la gente En Brookhaven Pero bueno No lo dije eso Vale, ya se está extrañando De que salga un chat Que él no ha escrito Así que voy a decir Que encontraré A otra chica Vale, eso se lo he puesto yo A través del comando Creo que igual estoy enfermo Ay Dios Ay Dios Se está dando cuenta Que algo raro Está pasando Y que alguien está hablando Por él en el chat Buah, eso tiene que ser Súper rayante Si te pasa Cuidado mucho Con los comandos De admin aquí De Loki No va todo No serás capaz Ay, ay Que tenemos problemas aquí Claro que no Bueno, bueno, bueno La relación parece Que va a seguir Durante unos cuantos minutos más Espérate que le he dicho Ah, que tenemos Que hablar seriamente Ay Dios Tienen que hablar seriamente Pues entonces Es el momento De seguir tropeando Vale, por ahí se van Vamos a seguirles Nueven Así que genial Vale, ahí están Voy a hacer a la chica Un poco más delgada Ay Dios Es un palo Es un tremendo palo ¿Por qué quisiste Irte de mí en el hospital? Ay Dios Que tenemos aquí Problemas Vale Hemos puesto a la chica Muy, muy delgada Y al chico A ver, ¿cómo podemos poner al chico? Pues un poco más grande ¿No? Está flaca normal Sí, sí Lo he hecho yo Así que al chico Tres, dos, uno Le he hecho como más ancho Miradlo Es como muy raro Y muy grande No sé Tengo miedo Yo también lo tendría La verdad Si hay un hacker O un aquí troleador profesional Como Loki Aquí en Bruja Y ven, eh Bueno, por ahí se van a seguir corriendo Soledano Las vieron, vale Creo que estas personas Van a cortar Y se van a separar Muy, muy pronto Pero bueno, vale Voy a matar al chico Vale Tres, dos, uno Ayúdame Ahí está, te ayudo Lo hemos reventado Lo hemos reventado En trocitos Y supongo que reaparecerá En el respawn Vale Por ahí lo tenemos Perfecto Que se vuelvan a juntar Y seguiremos con el troleo A ver cuánto más dura Esta pareja Aquí en Bruja Vale ¿Dónde estás? Ahí están Les tenemos Ahí A los dos juntos Bien, bien, bien Aquí se vuelven a juntar Y espero que No, no, no Vais a durar muy poco Voy a encerrar Te le he dicho Hay un hacker ¿Dónde? Vale, vamos a encerrar a la chica Ahora en tres Dos, uno Y si llena No, no soy llena De los uno Chicos Encerramos a la chica Esto me encanta La chica no puede salir ¿Por qué me encierras? Vale, le he dicho Le he dicho que creer Que le ha encerrado a él Pero en verdad He sido yo obviamente Y ahora Vamos a encerrar al chico Ahí los tenemos A los dos Dios mío Creo que esta relación Pues le queda Muy, muy poco tiempo juntos Está ahora mismo Encerrado a los dos ¿Qué pasa? Yo estaría muy rayado Ahora mismo Si me encierran Mientras estoy jugando Tranquilamente Bruja Vale, les voy a abrir Maldición Todo por tu culpa Uy, uy, uy Yo creo que esto ya es Una separación Muy grande Por fin Mejor vamos a comprar Mira, voy a transformar al chico En bacon En pelotocino Último troleo Ahora lo tenemos Desde que estoy contigo Pasan cosas raras Dice la chica Que vale Le hemos transformado Y la chica se va corriendo Creo que no quiere Estar con un pelotocino Ay Dios chicos Pues creo que confirmamos La separación De esta pareja Vale, vamos a matar A la chica ahí Y eso significa Que se han separado Ya no quieren estar juntos Tremenda liada La que hemos montado Aquí en el vídeo de hoy Si veo que el vídeo Tiene mucho apoyo Tenéis que compartir el vídeo Y dejar más de 10.000 likes Si veo mucho apoyo Haremos muchas partes De este estilo Porque ha sido Muy gracioso Así que en vídeos como estos Suscriban al canal Cuando te suscribiste Para formar parte Del Team Loki Solo estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao 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 Chao